Las enigmáticas estructuras con forma piramidal han acompañado la humanidad desde hace muchos siglos y milenios. Los arquitectos modernos también han diseñado edificaciones inspiradas en las mismas. Los científicos han evidenciado que ni siquiera con la tecnología actual es factible mover rocas tan pesadas y colocarlas con tal exactitud como muchas de las siguientes pirámides las más impresionantes del mundo. Templo de Kukulcán, en México, es una de las estructuras ceremoniales más importantes de la civilización maya. Se cree que fue construido cerca del siglo XII después de Cristo. En ella se le rendía tributo a Kukulcán, que en español traduce serpiente emplumada. Muchos estudiosos del tema aseguran que era un importante centro astronómico y que se encuentra cuidadosamente alineado con el sol y la luna. Pirámide del Sol. Está ubicada muy cerca del Distrito Federal en México. Mide 75 metros de alto y es considerada como una de las estructuras más imponentes del mundo. Fue erigida en un lugar conocido como la Calzada de los Muertos, el lugar más visitado del país. Pirámides de Giza. Se cree que es la pirámide más antigua del mundo. Se localiza en Egipto. Mide 139 metros de alto y algunos estudios científicos determinaron que su edificación comenzó en el año 2570 a.C. Está catalogada como una de las 7 maravillas del mundo. Durante 3.800 años fue el edificio más alto del planeta. Pirámides de Tikal. Están ubicadas en el departamento del Petén, en Guatemala. Allí funcionó uno de los reinos más poderosos de la civilización maya en sus orígenes. Es la estructura más alta del complejo arquitectónico. Mide 72 metros de alto y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Pirámide Roja. Endashur, Egipto. Su nombre deriva del color de los bloques de piedra caliza con la que fue construida cerca del año 2550 a.C. durante la dinastía Seneferu, aunque no siempre fue de ese color. También se le conoce como la Pirámide Brillante. Pirámide Escalonada de Soser. Es un complejo funerario perteneciente al faraón Soser de la dinastía Tercera de Egipto. Se halla en la ciudad de Memphis y fue el punto de referencia para la edificación de las demás pirámides de la zona. Mide 140 metros de alto y 118 metros de ancho. Pirámide Sestia. Es una pirámide encontrada en Roma. Su diseño estuvo inspirado en las edificaciones egipcias. Fue construida en ladrillo recubierto con mármol en el año 12 d.C. Mide 36.5 metros de alto y 30 metros de ancho. Es la tumba de Cayo Sestio, un alto jerarca romano. Luxor Horel. Es un hotel de lujo de Las Vegas. Fue abierto al público el 15 de octubre de 1993. En su estructura hay más de 4.400 habitaciones disponibles, casinos y centro de convenciones. Sobresale del resto de edificaciones por sus imponentes ventanales de color oscuro. No cabe duda de que el diseño estuvo inspirado en las pirámides del antiguo Egipto. Pirámide del Museo de Louvre. En París, Francia. Se trata del museo más famoso del planeta. Allí reposan las obras más importantes de todos los tiempos. Comenzó a construirse en 1792 y la pirámide fue edificada en 1980. Su construcción tardó nueve años y está considerada como una de las pirámides más asombrosas del mundo.